Hola mis amores, como están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a mirar como se prepara una deliciosa colada de yuca. Así como lo estás mirando, colada de yuca. Vamos a necesitar yuca, esta es yuca blanca, también lo puedes hacer con yuca amarilla. O como también puedes combinar la amarilla con la blanca, tal cual como yo lo voy a hacer, no hay ningún problema. Y lo primero que haremos es pelar la yuca con la ayuda de un cuchillo, la rayamos y con el mismo nos vamos apoyando para retirar toda la corteza. Mira esto es muy fácil, solo que debes de tener cuidado porque el cuchillo se puede deslizar y te puedes cortar. Debes de aprender a manejar muy bien el cuchillo para esto. Y cuando ya retiremos toda la corteza, vamos a lavar con abundante agua, ya que esta obtiene una gran cantidad de arena y tierra. Vamos a lavar muy bien y con las manos vamos a sobarla, tal cual como lo estoy haciendo. Después vamos a checar que quede totalmente limpia. Si tiene partecitas negras, la retiramos con el cuchillo. Y ahora vamos a rayarla con el rayador. La vamos a rayar por el rayo menudito. Mira yo aquí ya había avanzado con la yuca amarilla, he rayado una gran cantidad y ahora vamos a rayar de la blanca. Cuando ya hayamos rayado la yuca, vamos a lavar con agua el rayador y con esta misma vamos a moverlo para que salga el almidón. Es muy fácil de retirar, ya que esto queda muy menudo. Después vamos a colar con la ayuda de un cernidor. Esta colada queda súper deliciosa y muy fácil de preparar, nutritiva. Cuando ya hayamos vaciado en el colador, con una cuchara nos apoyamos y empezamos a aplastar para que salga todo el exceso de agua. Después vamos a agregar canela para que sazone y también vamos a agregar azúcar. Ensayamos la estufa a fuego alto y empezamos a mover con frecuencia. No puedes dejar de mover ya que esta se asienta y se puede quemar. Si en el momento que estés moviendo, sientes que va a quedar muy espeso, puedes agregarle un poco más de agua, tal cual como yo le estoy haciendo. Agregamos el agua y seguimos moviendo. Y así es como nos debe de quedar. Después le vamos a agregar la leche. Si quieres, puedes agregar la leche desde el principio. Yo me tardé un poquito. Por eso estoy tardando para que se me disuelva. O también puedes hacerlo con leche en agua. Mira, ya está perdiendo el color a crudo. Y cuando ya esté lista, va a tener este color. Súper deliciosa. Yo te la recomiendo. Espero que la pratiques en casa y la puedas disfrutar en familia. No olvides, suscríbete, comparte. Para que estas deliciosas recetas le lleguen a más familia. Besos y abrazos para todos. Gracias por mirar el video hasta el final. Chao, chao. Y nos vemos en un próximo video. Espero que te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!